Como resultado de las labores de inteligencia llevadas a cabo por las áreas de investigación técnica, de Gabinete y Campo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de personal de Guardia Nacional comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro, en seguimiento a líneas de investigación relacionadas con grupos delictivos que operan en Zacatecas, el pasado 13 de agosto, tras diversas labores de investigación precisa, se ubicaron domicilios utilizados como casas de seguridad, se presume que son responsables de colgar cuerpos de la capital. Por este motivo, se implementaron diversas vigilancias fijas y móviles a fin de identificar a quienes estaban utilizando estos enmuebles y venían cometiendo presuntas conductas ilícitas en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Al encontrarse realizando acciones de inteligencia policial, concretamente vigilancias fijas y móviles, ese mismo día menos 13 de agosto personal de la SSP y CONAS ubicaron una camioneta Ford Expedition, color azul, que era de interés en la investigación por su presunta participación en los homicidios de las personas suspendidas en el Puente de Lorito, en la capital del estado, así como a un vehículo en color rojo, a los cuales se les daba seguimiento y tras este monitoreo, se detectó que este último automóvil, participó en la agresión registrada a la altura de la iglesia de piedra en calle San Antonio, de la zona centro en Guadalupe. De esa manera, se inició una persecución a ambas unidades, las cuales se dispersaron por las diferentes calles de la zona conurbada y, al darle seguimiento a la camioneta Expedition, sobre la vialidad asauciada de la borda, los sujetos de dicho vehículo al verse acorralados iniciaron una agresión con disparos de arma de fuego en contra de los efectivos de Conace y Seguridad Pública, intentando evadirse de la acción de los uniformados. Lo anterior derivó en otra persecución en la que continuó la agresión, sin embargo, la preparación de estos grupos especiales permitió la detención de cuatro personas, advirtiendo en ese momento, que al interior del vehículo se encontraba un masculino sin vida, además se observaron dos armas de fuego, presuntamente las mismas que utilizaron en la agresión contra los agentes, un arma de fuego corta y una larga, motivo por el que se procedió a preservar en lugar de los hechos y del vehículo para el arribo de peritos, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ese mismo día y ante la probabilidad de que mientras se registraban los hechos anteriores, los agresores alertaran a otros integrantes del mismo grupo que se encontraban en casas de seguridad, el personal de las áreas de inteligencia, desarrollaron actos de investigación y, al estar en vigilancia fija y custodia permanente en un inmueble en la colonia Conventos, se pudo confirmar con los resultados de las investigaciones que era utilizada como casa de seguridad de esa misma célula delictiva. Ahí, tres personas que portaban chalegos tácticos y dos armas de fuego largas con sus cargadores abastecidos iniciaron una agresión contra los uniformados para tratar de salir y huir del inmueble. Por ello, el personal operativo actuó tácticamente logrando su detención por el probable delito de homicidio en grado de tentativa contra los uniformados. Los detenidos de esta acción fueron puestos a disposición de la FG. En este mismo hecho se logró la liberación de una persona secuestrada, por lo que se solicitó una orden de cateo ante la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro. También el 13 de agosto, al desarrollar vigilancia fija y custodia en un segundo domicilio ubicado en la colonia Ladrilleras, en Guadalupe, por ser de interés en las investigaciones y su relación con el vehículo que participó en la persecución, dos personas que portaban armas de fuego intentaron darse a la fuga. Sin embargo, los elementos oficiales actuaron de manera táctica, logrando su detención y asegurando dos armas de fuego. Tanto los detenidos como las armas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. En este último domicilio se confirmó la ubicación al interior de un segundo vehículo que presuntamente participó en el hecho del Puente de Lorito, por lo que continuó la custodia mientras se rendían informes policiales para solicitar una orden de cateo. Una vez otorgada y concluida la diligencia, se conoció que al interior del inmueble se encontraban cuatro personas sin vida y un arma de fuego corta. Como resultado de los hechos relatados, se logró la detención de nueve personas, cuatro del sexo femenino y cinco masculinos, ocho de ellos originarios de Durango y uno de Guerrero. Asimismo aseguraron, en seguimiento a las líneas de inteligencia que se siguen en contra de los diversos grupos delictivos que operan en el Estado, se ha podido establecer mediante información técnica que los detenidos probablemente están relacionados con múltiples homicidios dolosos registrados en los municipios de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, destacando eventos violentos tales como los del día 5 de julio de 2021, donde dos personas fueron localizadas suspendidas en el puente vehicular ubicado en la carretera número 45, tramo Zacatecas-Fresnillo, así como el hecho que se suscitó el día 12 de agosto, en el que seis personas fueron localizadas suspendidas en el puente que conduce a la comunidad de Lorito y el homicidio de cinco personas localizadas sin vida sobre la carretera Federal 49, tramo Río Grande-Fresnillo. Este último registrado el pasado 13 de agosto, sólo por mencionar algunos. Cabe resaltar que los indicios obtenidos tras las diligencias de Cateo quedaron a cargo de la AFGES, institución que hizo de conocimiento a la SSP que ya se ejecutaron órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y secuestro.